Desde hace dos años más o menos, en la CIPEDI, que es la Comisión Interdepartamental del Congreso de Intendentes, del cual soy parte, por representante de la Intendencia de Florida, estuvimos trabajando, haciendo un seguimiento a la implementación de los pictogramas. Estos pictogramas tuvieron que contar con el aval de SUSIBE, Congreso de Intendentes, la Comisión Nacional de Discapacidad, la Federación de Autismo, entre otras instituciones, y realizar un estudio para poder avalar que esta señalización sea utilizada en Uruguay. A fines del año pasado se dio la aprobación de realizarla. Nosotros hicimos desde el área la comunicación a nivel de la Intendencia y también de las instituciones con las cuales trabajamos aunadamente. Y desde Recrear nos hicieron llegar la propuesta de poder implementarlo para el mes de abril. Y así que hicimos el seguimiento con el apoyo de todo el equipo, de movilidad, de tránsito, de todo el equipo de la Intendencia. Y estamos, bueno, como cambiando de a poquito la realidad de la ciudad nuestra, que sea más inclusiva. Y trabajando en equipo con las instituciones que realmente son involucradas directamente con las personas en situación de discapacidad.